muy buenas tardes que vamos a hacer hoy pues nada en el último vídeo os comenté que todavía queda material por llegar que quedaba material por presentar y os voy a presentar un nuevo fusil de la firma salvimar en este caso es el salvimar hero storm que no es más que una pequeña evolución del salvimar hero que ya teníamos en el canal que os dejaré por aquí los vídeos de esos fusiles lo vais a ver tanto en review aquí en vivo como lo vais a ver cómo se desenvuelve en el mar y vaya a ver sus características tanto técnicas como digamos en vivo pescando en el mar no os vayáis seguirme que vienen cosas muy interesantes bueno en la presentación del fusil simplemente lo que quiero hacer es una introducción a lo que nos gusta a nosotros lo que nos gusta es la pesca submarina evidentemente como sabéis yo no os voy a aconsejar nada que no me gusta a mí o que yo vea que sea factible para todos o que sea bueno o que sea útil o que esté dentro del rango de necesidades de todos los que hacemos pesca submarina nos gusta la pesca submarina y que tenemos como hoy la pesca submarina este fusil yo ya probé el storm en sus tres medidas tanto 95 como 115 como 105 que el que yo más usaba y me dio mucha mucha alegría la verdad es que es un fusil que es fantástico la construcción la masa que tiene está pensando como si fuese un madero un sustituto de un madero un madero un madero un madero evidentemente un fusil de madera un fusil de madera y tiene su masa pero este fusil está muy bien equilibrado el hero storm nuevo han querido darle un cambio de look han querido hacer algo diferente hacerle un camuflaje bonito y cambiar el tipo de carrete el tipo de carrete que en este caso un carrete vertical pero no por eso va a ser algo tan diferente porque ya en sí el alma de fusil que es mecanismo y construcción del propio fusil el equilibrio que tiene en el mar y el tiro tan preciso y tan potente que tiene ya ya lo vale bueno os voy a presentar el fusil por encima vais a ver más o menos como son las características físicas lo tengo aquí lo vamos a coger aquí lo tenéis el 0 95 de salvi mar un fusil que tiene un camu en colores azules grises y negros vale con las nuevas gomas de salvi mar que han presentado en la última feria cubo internacional de pesca submarina en italia y aquí tenéis con sus buses vienen bien cortitas con varillas de 7 y medio punta cónica para que veáis la punta es cónica su muerte de 2 milímetros de grosor y de 70 es una muerte larga vale larga y gruesa para capturar grande fiel a su cabezal de acuerdo para en el mismo agujero las dos gomas con él como tenéis aquí con el encare de las dos gomas hacia el tubo que queda para él al tubo la culata sigue siendo la misma vale pero en este caso en azul y en blanca carrete vertical el ril 70 que le caben 70 metros de 15 aquí estemos montado dinema de 2 le caben unos 59 metros aproximadamente no llega más con su seguro para el carrete su freno su manivela de acuerdo aquí tenéis el mecanismo el mismo mecanismo que ya traía el giro normal es el mismo que es fantástico un mecanismo muy bueno con la varilla de tetones de tipo sharpings aletas de tiburón ahí lo tenéis gatillo regulable en distancia que lo podéis hacer por abajo aquí tenéis la hendidura con una llavecita podéis regular la la sensibilidad del gatillo claro apoyo de carga engomado y bueno y esto para poner aquí cabo elástico cuerda o alguna cosita que necesitemos para agarrar o la boya incluso para descansar para colgarte lo en la mano de lo metes en la mano y tal esto no vale como sujeción para un pez a la boya no para sujeción para un pez a la boya siempre debe de usarse bajo mi punto de vista es el de mucha gente que pesca en el azul las gomas se engancharía las gomas o para hacer tracción a homero una boya superior hacia arriba como características principales características principales del fusil nuevo giro storm que lo tengo aquí más gente y el antiguo el giro normal este es el giro 115 prácticamente es el color el camu porque esto lo veremos en el agua voy a dejaros unas imágenes de del fusil pescando con él disparando con él y bueno espero que os guste las imágenes y vamos a seguir haciendo la presentación del fusil espero que os guste de acuerdo ahora seguimos y ya sabéis que para mí es muy importante que un fusil tenga tanto masa como precisión para mí no es importante que un fusil pueda tener más o menos retroceso siempre que el retroceso sea un retroceso lineal vale en este caso el retroceso de este fusil por la forma de haberse diseñado la culata es es lineal no tienes retroceso lateral vale y es muy importante también hacer ver que el equilibrio en la parte de atrás del fusil es muy importante tenerlo en cuenta vale es sumamente importante porque un fusil que pesa muchísimo de culata siempre cuando tiremos va a tender a levantarse de la zona la zona delante y un fusil que no pese prácticamente nada delante o que flote mucho demasiado con las gomas pues también cuando tires el tiro se vaya hacia arriba en este caso en este fusil está muy bien compensado tanto en la parte trasera como la parte delantera el fusil sin varilla flota el único hándicap que le veía a este fusil que en verdad es un hándicap para todo el mundo o que esté que sea un problema para todo el mundo es la colocación de un soporte de cámara en el fusil giro normal el que yo tenía el 105 y en el 95 pues yo le tenía puesto el soporte de cámara aquí que le hice es un taladro con una plaquita de carbono para poder poner aquí la plataforma para poner la gopro sí que es verdad que en la fase de carga molesta un poquito cuando nos poníamos el digamos en el pecho nos poníamos en el pecho para cargar no era tedioso solamente hay que tener un poquito de cuidado de no dañar el traje y bueno y no dar a la cámara cuando cargamos hay un soporte específico de esta marca que es de carbono nos recuerdan al precio pero iría aquí en el fusil con lo cual tiene una fase aquí una parte que una fase de rotación en la que tiene una pieza fija y otra que va con un tornillo y puede girar con lo que podemos echar la cámara hacia atrás y podemos llegar a las cargas de los tetones más atrasados vale aún así sigo pensando que se debería de sacar para este fusil un soporte de cámara específico como tienen tantos otros de cualquier otra marca de siga al su o de una firma casario nueva que está sacando unos soportes para poner lateral vale parecido a siga al su y que se aprovecha lo que son los tornillos del mecanismo y demás para ponerlo lateralmente pero ya bueno ya cada uno como quiera yo uso cámara en el fusil y uso cámara en las gafas así bueno el que no lo quiera usar el fusil de hecho en este fusil en principio no voy a usar cámara solamente en la que tengo en las gafas de acuerdo que no lo que es así bueno lo que es que te engane es que los tornillos de que no te están tratando de poner en las gafas y que es muy fácil de hacer que a la vivencia que no te escucha que no te escucha que no te escucha que no te escucha y que no te escucha que no te escucha que te escucha que no te escuchas Y ya está. Bueno, y como parte final para despedirme del vídeo, que espero que os haya gustado mucho, ya sabéis, dejadme un buen like, deciros que seguiré trayendo cositas al canal, seguiré mostrándolas para que me sigáis el camino en el canal de YouTube y que espero que sea de vuestro agrado. ¿De acuerdo? Recordad si os gusta, dejadme en los comentarios y bueno, no sé, pedir por esa boquita, decirme qué queréis, no sé si a lo mejor queréis que traiga en concreto algún material específico, algún traje, algún otro material, bollas, planchas, no sé, cualquier cosa que se os ocurra y bueno, yo intentaré conseguirlo evidentemente. Espero que os guste lo que voy a seguir haciendo, ¿de acuerdo? Pues me despido, hasta el próximo vídeo. Un saludo, Reisub.